Bien, ya estoy aquí para probar el challenge de la papa Paki Oh, ya está empezando a doler la lengua Oh, diablo Ya me cansé Estoy seguro que quieren saber cómo es que llegué a este punto Estoy cansado Hice el One Chip Challenge Una de las papas más picantes que podemos conseguir Y no solamente van a verme sufrir Sino que van a aprender qué es la escala Scoville Cómo es que sabemos que los chiles pican en diferentes medidas Quién la inventó, por qué Y sobre todo, cuáles son los mejores métodos para bajarse el picante Así que el video de hoy lo considero un pequeño experimento Así que vamos a ver Ok, a ver Bien, ya estoy aquí para probar el challenge de la papa Paki Que tiene, son 1500 puntos en la escala de Scoville, ¿cierto? 1.5 millones O sea, yo estoy pensando en números pequeñitos O sea, tengo en la mente Y si es cierto, tiene sentido Porque, fíjense, tengo aquí mis apuntes Los voy a sacar porque quiero que se vea que trabajé El habanero El habanero Tiene 200 mil Y esto tiene 1.5 millones Y el más fuerte Tiene 2 millones y medio Que lo hacen en Reino Unido Y se llama Aliento del Dragón Hasta me lo aprendí de memoria A ver, para aclararles las ideas La escala Scoville Es el grado de disolución de la fruta en agua En este caso, ¿cuántas veces se necesita diluir el picante de un chile En agua para que este no pique? Así de fácil es la escala Entonces, vamos a abrir esta papa Que es una única papa Está hecha con Carolina Reaper Y es Session Heat Y hay una mosca aquí que está volando Y que seguramente la van a ver en el video Pero, pues bueno, son gajes del oficio La papa es completamente nueva Y quiero leerles lo que dice O sea, la estoy abriendo Pero les voy a leer el warning Que dice Que si eres sensible a la comida condimentada Alérgico al pepper El pepper es Los pimientos A los nightshades O la capsaicina O si estás embarazado No estoy embarazado O tengo alguna condición médica No tengo Manténgase lejos Manténgase lejos del alcance de los niños Y después Esto es bien importante Fíjense Después de tocar la papa Hay que lavarse las manos Y no tocar los ojos O áreas sensibles Así que Cuidado con Con rascarse Las orejas Busque Asistencia médica Si experimenta dificultad Para respirar Desmayos O Náusea Extendida Entonces Eso me puede pasar a mí Y no sé Que tanto me vaya a doler Entonces Vamos a abrirlo Oh Hay instrucciones Para el challenge Dentro Quiero que lo Lo vean ahí Y es una hoja informativa Que nos dice Qué esperar Entonces dice Primero Vamos a recibir Un golpe Spicy en la lengua Después Un Firejob En la cara Después Ya no voy a poder Ver bien Porque voy a empezar A llorar Ese es en el round 3 Y en el 4 Dice A low blow to the gut O sea Es como que Yo supongo que es porque Ya me la pasé O estoy muriendo O estoy muriendo Y el round 5 Pues ya Quedé noqueado Entonces ahí Ahí se los voy a enseñar esto Mientras se los leo Y la papa Wow Esto es un unboxing Tal cual Las reglas dicen Come la papa entera Después Espera lo más posible Antes de tomar O beber algo Ya se me dio calor Y eso que ni siquiera Me lo he tomado Me la he comido Es un año terrible Esta escala fue creada Por Wilbur Lincoln Scoville En 1912 Y él quería crear un ungüento Que produjera calor Y disminuyera el dolor Bastante costosita La papita esta Y que es esto De Paki Paki One Chip Challenge Entonces Quiero que vean Así viene la papa Es un solo chip 2020 Mala idea Haberle puesto ese número Pero Vamos a empezar Así que Vamos a abrir el chip Está sellado Híjole No quiero tocar El chile Porque Como dicen No debo de tocar Nada más Está un poco roto Ahí está el chip Vean Es negro Ni siquiera huele rico Huele a Pues como algo Que va a picar mucho A ver Vamos a sacar el otro pedazo A ver A mis asistentes Aquí pueden oler El empaque Ahora Se supone que el challenge Dice que me la tengo que comer Toda Eso se escuchó muy veo No, no Vamos a Oh, oh Ya Me la voy a comer Porque ya me empezó a picar Y solo toqué mi lengua un poco Así que Vamos a empezar Tengo un timer Vamos a ver Cuánto tiempo aguanto Masticándola Una Dos Tres Está muy dura Uy Llevo cinco segundos Y ya me está picando Oh Diez segundos Bueno Salzango Pica Normal No es tan malo Llevo veinte No me han empajado Lo que no quería era que tocara mis labios Pero si les alcanzó a tocar Y ya empecé a sentir en los labios Oh Ya está empezando a doler la lengua La capsaicina está presente en los chiles En la pimienta En la mostaza Y en los rábanos Es liposoluble O sea que se diluye con la grasa Buen dato Y si tomamos agua Lo único que provoca es que se disperse más la capsaicina Ok Ya me estoy empezando a pasar poquito Pero ya me la voy a pasar Ya no quiero Tenerla en la boca Ya me la voy a pasar Ya Todavía no me la acabo de pasar Un minuto A grandes rasgos la capsaicina se enlaza en los receptores nerviosos Los del dolor del cuerpo Y entonces el cerebro piensa que se está elevando la temperatura Por eso es que sudamos Y ojo No es el sabor del chile Es la sensación de dolor y calor que provoca la capsaicina Ok Ya O sea Si necesito algo Voy a empezar Desde lo más sencillo Que es la tortilla Sabe bien pero No ayuda mucho Ahora voy con el plátano Interrumpiendo un poquito el video Lo que quiero hacer aquí Es probar cuáles son los mejores alimentos Basados en la investigación que hice Que pueden ayudar a disminuir el dolor Entonces hay tanto ácidos como lácteos Oh diablo Oh diablo Oh diablo Necesito Que me hagan una historia de Instagram ¿Dónde está mi teléfono? Ahí está Lo desbloqueo con mi dedo Ya Lo que sigue Es la La miel Guau Voy a Ah Lo tienes que dejar apretado Tranquilo Se supone que la miel ayuda Oh diablo Oh diablo Oh Ahí va Hasta el momento nada me ha ayudado de lo que he comido Nada Y estoy llorando como bebé Pero es porque no lo puedo evitar No es tanto por el dolor La miel tampoco ayuda tanto Estoy tratando de tranquilizarme ¿Cuántas historias van? Entonces suelta el dedo En miedo El chocolate El chocolate No ayuda O sea siento Alivio Pero ya siento líquido Que necesito líquidos Todavía no llevo a los líquidos Pero me voy a aguantar por ustedes Es que no quiero usar la misma servilleta Porque tiene Un segundo Hay que regresar al trabajo Jitomate El jitomate ayuda Es muy fresco Sí Se ayuda el jitomate El limón creo que va a ayudar Ese tiene gotas ahí del chile Así que va el limón El limón El limón ayuda a distraer Un poco el chile Pero no lo quita Yo creo que se necesita mucho Y tenía la loca idea De comerme un chile más Para ver si ayudaba Pero ahorita mi cuerpo rechaza Lo que sea chile Entonces no lo voy a hacer ¿No? Y lo que creo que me va a ayudar Es la piña Por cierto Esta piña está fría Entonces La piña Sí ayuda mucho El jitomate ayuda mucho El limón más o menos Lo demás no La piña sí Hasta le pondría chilito De ese para que Hace para rico Algo importante Empiezo a sentir Un poco de dolor En el pecho No sé si sea el esófago Que está Reaccionando Con el picante ¿Pulsaciones? ¿Cómo están? Mis pulsaciones están Estoy en 82 Lo normal es 60 Entonces estoy un poquito alto Oh ya Quiero pasarme al yogur Yo creo que los lácteos Son los que más Me van a servir Oh dijeros Tenía mi carne Disculpen ustedes Ok El lácteos La piña sirvió bien El yogur El yogur Es Panacea Es el yogur Es Solo que lo tienes Que mantener en la boca Este como lo sacamos Del ref Ya hace unos 15 minutos Está un poco ya Más caliente Porque calor aquí En Mérida Ay hasta se siente bien Cuando baja No si el yogur Es Consigan yogur Si se enchila Se supone que la crema También ayuda Tiene yo creo que El mismo efecto Que el yogur Si se dan cuenta Ya estoy un poco más normal La crema Cubre más la lengua Y se siente más rico Que el yogur Entonces la crema Es buena Y ahora Según la investigación Del chocolate Ayudaba Entonces por eso Compré helado De chocolate Entonces A ver Ya está la historia grabando Lo mejor que ha servido Hasta ahora Es la crema Y creo que la leche Voy por la leche La leche Todo esto Es lo mejor O sea Lo demás Olvídenlo A lo mejor Las piñas O sea Lo que tengan a la mano Sirve Pero Pero Los davis Las cremas Y los helados Sirven Ya me siento Un poco más tranquilo No llevamos tanto tiempo Bueno Según el contador De la cámara Llevo 16 minutos En esto Aunque Un poquito el tiempo Desde el principio Que les expliqué Tengo leche de almendras Que no necesariamente Es un lácteo Pero quería probarla Mmm Mmm Es súper fresca Me está refrescando mucho Pero ahora Estoy sintiendo El dolor En el estómago O sea Me está ardiendo El estómago Yo pensé Que no me iba a arder Que solamente Iba a ser una reacción De las papilas Hacia el cerebro Porque se supone Que así funciona La capseína Pero No sé si haya receptores En el estómago Que también Tomen Pues todos estos Este La capseína Y También se detecta ahí No lo sé El Ricardo del futuro Les va a explicar eso Así es En efecto Ricardo del pasado Que sufrió Si afecta A todo lo que tenga Receptores Así que lo que sea Que te toques Así como los ungüentos Te va a doler Y te va a picar Tanto dentro Como fuera Pero ya iremos A eso más adelante Pero Me está ardiendo El estómago Un poco O bastante Es molesto Ya no me duele Tanto la boca Y la lengua Es como si hubiera Comido chile normal Me alcancé a tocar Aquí arriba Con el chile Y puedo sentir Aquí afuera Como me pica Entonces Esto tiene sentido Con la investigación Que les está explicando Ricardo Porque Pues se utiliza En ungüentos Y cosas de ese estilo Y si nos pasamos De capseína Pues se bloquean Los receptores Y ahora dejas De sentir dolor Pero ahorita No nos hemos pasado Así que Sigues Ya me cansé Estoy cansado O sea Estoy cansado De verdad Estoy cansado Y lo que no me gusta Es el dolor de estómago Ya la boca Ya se pasó Llevamos Unos 20 minutos Ya estoy hablando Normal Ya no tengo mocos Ni lágrimas Pero el estómago Me está doliendo No mucho Pero sí Vamos a recapitular La tortilla sirve Pero no mucho O sea Si te ayuda Dije que sabía Taquito Pero porque aquí en México Le ponemos salsita A los tacos Y llevan tortilla Entonces no sé Que estaba pensando El plátano Más o menos O sea Esto ayuda Un poco La miel Y el chocolate Pues no sé Como es Hay que masticarlo mucho Y está sufriendo No ayuda A lo mejor ayudan A la larga Pero no me ayudaron El jitomate es fresco El limón también Y la piña Si los tienen a la mano Y no tienen otra cosa Eso sí ayuda Mucho Y mastíquenlo Y mastíquenlo Porque todo esto Va a descomponer Las grasas De la capseína Pero lo que más ayuda De todo Siempre Son los Este Los ¿Cómo se llaman Los Davies? Los lácteos Entonces La crema es Crema Por favor Y la leche Porque obviamente Es más líquida Y cubre todo El yogur Ayuda bastante Pero la crema Ayuda más El helado Como está bien frío Obviamente ayuda Entonces Yo les recomiendo Que prueben todo esto Si lo hacen O si se enchilan Si están en otro país Si están probando chiles De cualquier tipo Con esto lo hacen Así que Ya me vieron sufrir Por un rato Y este Quiero ya pararme Y sentarme un poco Para que mi estómago descanse Bien Después de toda esta experiencia Que fue hace dos días Para mí Les puedo contar Que el sufrimiento Todavía siguió Unas horas después Ya no me dolía El estómago tanto Pero lo que nadie Nos cuenta Con este reto Es que En la salida También afecta Y no solamente Afecta Cuando Pues vamos a hacer Del dos También del uno En menor medida Pero aún así Está esa sensación La verdad es que La noche La pasé un poco pesada Porque el estómago Siente que hay algo malo Que debe de sacar Pero en realidad No hay nada Entonces estás ahí Como que sufriendo Y obviamente Y obviamente Se siente Pues cuando vas a hacer Cualquier cosa Aunque ya no hagas nada Y ojo No estás mal del estómago O sea no Todo normal Todo firme Y esta sensación Todavía duró Hasta el día siguiente Así que estuve tomando Mucha agua Para desechar Toda la capsaicina Y ya de ahí Estaba yo Como si nada Pero Si por dentro Afecta Afecta tanto a la entrada Como a la salida Así que La verdad es que Yo no les sugiero Que lo intenten Yo creo que soy Muy resistente Al picante Porque si me gusta Comerlo Pero esto ya es Una exageración Que ni siquiera Se siente bien Duele Molesta Y uno va a estar mal Un día entero O más Así que No se los recomiendo Pero en fin Espero que hayan aprendido Algo nuevo hoy Yo no sabía Cómo habían hecho Esa escala Para saber Cuánto nos afecta La capsaicina Cuéntenme allá abajo En los comentarios Si lo sabían Y pues bueno Recuerden que esto es Nada que hacer Y nos vemos en la próxima Con experimentos Ya más mecánicos No tan personales No te voy a decir algo Tiene polvo Tiene polvo negro ¿Polvo negro adentro? No, no, no Tiene polvo negro No, mira Estás haciendo Tu mini challenge Para Venezuela No me da risa No soy gringo No Te hubiera llorado No me lo esperaba Te hubiera llorado Cinco milímetros Salve Chao 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 Chao